Vamos a testar opiniones de compostelanos sobre esta dimisión del alcalde de Santiago de Gerardo Conde Roa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eres compostelano. Sí. ¿Qué opinas de la dimisión de tu alcalde, Gerardo Conde Roa? Pues en los 21 años que llevo asistiendo es el día más feliz de mi vida. El único problema que hace un poco de sombra es que él dimita, no lo echemos. Leo, ¿qué tal? Te presentas como un emperador romano, Vini Bidivinci. Más bien como también un italiano, después de todas las polémicas, que venía de una persona que yo no conocía, nunca había oído hablar del señor Conde Roa, creo que el dios de los bufones la han castigado de una manera al otro y de una manera fulgurante y brutal. Cuidado a todos los políticos, si intentáis disensurar a los bufones, os puede pasar la misma cosa. La sala de prensa, como podéis observar, está abarrotada. Antes de la comparecencia del alcalde compostelano, Gerardo Conde Roa, nuestra misión hoy es entregarle los papeles para que pueda hacer la declaración a Hacienda, teniendo en cuenta que en el pasado ejercicio se le olvidó declarar en concepto de IVA 291.000 euros. A ver si tenemos suerte. ¡Uy, madre mía, buenos días! Se trata simplemente de comunicar el hecho de que yo presentaré hoy mi licencia como alcalde de Santiago. Yo creo que es lo mejor para, primero, para mi familia, sobre todo la Benita que me ha estado apoyando a lo largo de todos estos años, beneficia también a mi partido. Creo que los ciudadanos de Santiago tienen derecho a saber que tienen un alcalde que no es imputado por un delito derivado de la ejercicio del cargo, por lo tanto, gracias a Dios, mi vida pública está absolutamente limpia. ¿Definía usted como un error personal ese fraude a Hacienda de 291.000 euros en materia de IVA? Para que ese error no vuelva a producirse, tengo una misión en este programa, que es entregarle la documentación necesaria para hacer correctamente la declaración el próximo año. Mira, usted, yo no sé si sabe diferenciar lo que es un acto serio de lo que es una broma, ¿no? Le ruego a usted, de verdad, que si esto no lo sabe usted diferenciar, no haga usted este tipo de cuestiones, punto. No tengo más que decir. Con toda seriedad y con todo respeto. No tengo más que decir. ¿Alguna pregunta más?